Horóscopo personal de hoy lunes. No lleves a cabo nada importante en el día de hoy, a menos que lo haya planificado muy bien de antemano. Ten mucho cuidado con lo que dices y a quien se lo dices. En estos momentos, tiene a tu lado alguien que te envidia y que desea ocupar tu lugar o posición, tanto en el aspecto sentimental, en tu estudio, como en tu sitio donde tú trabajas. Tus números de suerte son el 33, el 1 y el 18. Tauro, las estrellas benefician tu sector de los estudios, del amor, del dinero, estabilizando para ti tu seguridad personal. Se presentan para ti oportunidades de viajar, de estudiar, de expandir tus conocimientos. Tus amigos y tus admiradores se multiplican, pero también los envidiosos. Te destacas en todo lo que sea amor, política, música y estudio. Tus números de suerte son el 47, el 4 y el 29. Géminis, tu fuerza y tu poder interior se duplican, romperás ataduras y volarás valientemente hacia tu destino. Planes que no se realizaron ahora, se van a lograr para tu bien. Lo impredecible embellecerá tu existencia, tu estudio, tu hogar. Hoy te inclinarás a gastar en productos de salud, pero esto te va a llevar a poner en óptimas condiciones. Tu vida, cuida tu vida que es un templo y tus números de suerte son 38, 11 y 36. Cáncer, bailarás ahora a tu propio ritmo e impondrás tu individualidad en todo. Algo que tú anhelas se hace realidad inesperadamente. Almas gemelas se unen a ti para logros mayores. Tu gran magnetismo sexual te impulsa a nuevas e inesperadas relaciones hoy. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Tus números de suerte son el 15, el 49 y el 27. Leo, estarás y te sentirás hoy más sabia para resolver problemas en general. Educarás a otros con tu ejemplo y no exigirás al mundo lo que no te ofrece. Harás y se hará justicia en tu vida sentimental. A pesar de los retos y los ataques que otros te puedan hacer, tú mantendrás tu centro de paz y armonía en todo momento. Cuídate sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 15 y el 2. Virgo, se impone reconocer tus valores y tus talentos, ya que todo lo astral se armoniza para que sea más popular y más exitosa. Camina por sendas desconocidas. Hoy, lánzate a la aventura. Atrévete a todo. No le temas a nada. Libra, las sorpresas alegrarán tu existencia. Aún los negativos de este signo tendrán su racha de buena suerte. Tus números de suerte son el 34, el 8 y el 22. Libra, te reirás de todo lo que te preocupó en el pasado. Poseerás mayor tacto y diplomacia al expresar tus verdades. Tu familia no cambia, pero tú has cambiado y podrás lidiar con ellos sabiamente. Los astros te regalan la oportunidad de hacer muy buenas amistades, sobre todo con ese alguien especial. Un amigo será tu consejero del alma. Y tus números de suerte son el 52, el 10 y el 41. Scorpion, no des cabida en tu vida a lo negativo. No escuches a esa persona que solo se alimenta de las tragedias y las malas noticias. Quítalo de tu camino. Escucha las buenas y asóciate con personas alegres y positivas. Permite que tus ángeles o seres de luz te asistan por medio de la oración. Da gracias por todo lo recibido y ábrete a nuevas bendiciones. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 24. Sagitario, sal de una vez y por toda de gente y situaciones tóxicas que te mantienen invalidada. Tu imaginación y tu intuición te guiarán como nunca antes. Sabrás quién te quiere, quién te aprecia y quién te valora. Tus números de suerte son el 23, el 18 y el 2. Capricornio, se estabiliza una unión con alguien muy especial. Limpia tu mente y tu corazón de todo lo que te entristece o te invalida. Comunícate con amigos y familiares que estén en la distancia de lo oculto, de lo misterioso. Te llegan el poder para vencerlo todo. En ti se encierra todo el poder, ese poder universal. Y estás en ti. Aprovecharlo, aprovecha todo. Sobre todo, cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 5, el 16 y el 28. Acuario, experiencias extrasensoriales te llevarán al conocimiento del mundo del ocultismo. Lo que te va a llevar a ayudar a todo aquel que entre a tu espacio. Cree fielmente en ti. Satúrate de fe en Dios. Evita todo tipo de excesos, ya que tu salud se puede afectar. Aprende el arte del relajamiento para enfrentarte a los nervios. Cuídate, cálmate, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 36, el 7 y el 40. Pisces, tus planes, secretos se irán realizando. Tomarás decisiones valientes. Determinarás que deseas a dónde vas y con quién vas. Entras en un mundo muy importante en tu vida. Las decepciones, los golpes, las lecciones que has tenido te han enfrentado a crudas realidades. Y tus números de suerte son el 19, el 35 y el 51. Mañana recuerde escuchar tu horóscopo personal aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete a mi canal. Hasta mañana si Dios quiere.